El Señor, hace un año y hoy tengo que ver que iría de acordarme que el mundo y las dos se sientan en mi vida y que no sé, yo confía en mi corazón por ese tiempo tan feliz, tan orgullo de ganar me quisiera, emborrachiar, que en ti viene el dolor me quisiera, llorar el pensamiento Pero en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo me quisiera, llorar el pensamiento y que en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!